Quiero ser feliz. A vos. Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita. ¿Cómo andan por ahí? Perry, estoy de vacaciones. Aún así quería traer un nuevo tema al canal. Conocer un tema que vos de repente ya conocés y yo todavía no. La vida es un freestyle de acapella. Perry, te invito a seguirme en el Instagram. Serafín, serate así como el canal. Suscribirte al canal si aún no te has suscrito. Ir dándole like a este video. Sabés que te va a gustar. Vos estás acostumbrado y más o menos te orientás de lo que va a pasar acá en el canal. Vamos haciendo este veraniego de... Evanecimiento. Ahí el que estuvo pillo pudo ir viendo todo lo que vamos a tener próximamente en el canal. La vida es un freestyle. Y yo te lo digo, desde que hago freestyle, desde que le llamo así a la manera de improvisar en la vida. También pienso yo que la vida es un freestyle. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir aprendiendo mucho para cuando se le presente esa oportunidad de tener que improvisar. Lo tenés que hacer impresionantemente. Mejor que nunca en tu maldita vida, Perry. Pela. La vida es un freestyle. Vamos arriba nosotros, Perry. Vídeo oficial. 3, 4, 5 de duración. Ah, otra cosita. Hacete miembro, Perry. Hacete miembro del canal. Vas a tener un lote de beneficio. Vamos a hacer contenido exclusivo para miembros. Además me das tremendo apoyo. Yo puedo mandarle saludos a los miembros porque no son tantos como acá. Y si no me tengo que tomar dos minutos de video para mandarle saludos. Entonces ahí los miembros se acercan un poquito más. Tenemos mejores charlas. Un poquito más íntima la relación, Perry. Y además hacen un aporte económico para que esto tenga también un rédito por ese lado. Seguimos, Perry. Pela. Dale, dale. Me parece que va a tomarse lo chill. Pero bajando factos. Ropas gastadas. K&R y acapella. De cuando el pela era gordo. Le pesaba más el flow. Ahora el flow lo sigue teniendo, pero no tan voluminoso. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Muy West Coast el organito ahí de fondo. Pensar en lo que pueda surgir. Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle negro desde que empieza hasta que termina. Tus decisiones son como tus rimas. Tal y como las tomas y seguidas aquí con vida. En la inmundicia de las calles. Que viene siendo como tu tarima. La gente que te anima. Uno por falsedad y otro que en verdad te estima. Pero todo se va cuando el toque se termina. Tan solo está mamá pa' bajarte la autoestima. Ser músico aquí al parecer es muy difícil. Y a mí el hip hop no me va a sacarte crisis. Y es verdad, sé que de casa me fuiste. Poder graduarme pero fue porque yo quise. You know what I'm busy. Yo me disfruto cada día aquí en serio. Qué linda, qué linda queda el easy con el quise. Ah, shit. No me va a sacarte crisis. Y es verdad, sé que de casa me fuiste. Poder graduarme pero fue porque yo quise. You know what I'm busy. Yo me disfruto cada día aquí al 100%. Pendiente de la vaina mía sin mirar a quién. Ya conocido en todos lados por donde me ven. Y agradecido con los vagos, con lo que de bien. La pasamos de pinga. Come y rabia viviéndonos la vida gringa. Porque estoy mal, la vida es corta, me la pinga. No pienso anclar, no habrá razón pa' que me rinda. Esto es mi terreno y yo tengo el total control. Dale y como lo hace Chris Paul. Dejándola que fluya sin carrera y sin presión. Oh, ¿cómo está esa red ahí de básquet? Oh, con los colores venezolanos. Dale y como lo hace Chris Paul. Dejándola que fluya sin carrera y sin presión. Oyeando el funk que me hacen los latidos de mi corazón. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Y apenas es primera ronda. Si caigo pelaré por réplica. Hasta que la vida ya no me responda. Mis propias reglas y mis normas. Cayéndome a coñazo hasta con mi propia sombra. Siempre he preparado, un postline inesperado. De eso que te voltean el público y el jurado. ¿Cómo dijo siempre preparado? Pero nunca, no, siempre listo, nunca preparado se dice. Mis propias reglas y mis normas. Cayéndome a coñazo hasta con mi propia sombra. Siempre he preparado, un postline inesperado. De eso que te voltean el público y el jurado. En el último minuto de una fea me he salvado. Y hasta ahora sí que invicto y todavía no me han tumbado. La juventud es corta y la vejez es larga. Saborea la derrota de... Me quedó resonando esa de todo preparado. Y en realidad siempre se juzga mucho de que se las preparan. Así que trae algo de eso también a colación me parece. Ojo, ojo. Capaz que uno a veces cae en la inocencia de decir. Mirá, se equivocó. Y capaz que el perry ya la pensó por ahí, ¿entendés? Ojo. Me acuerdo que una vez cuando estaba en el liceo. Hice un manual de vida que de vega en cuando leo. Hablaba de graduand y luego conseguí un empleo. Pero la parte donde soy feliz nunca la veo. Y lo que estoy haciendo. Poniéndole el capítulo que creo. Y aunque ando vacío... Wow, dice eso. Me acuerdo de una reunión de familia. De un apellido. No sé qué. Había gente de todos lados. De esos familiares que vos decís. ¿Vos sos familiar mío? Sí, sos familiar mío. Ni idea. Tenés. Bueno. Pasaban todos a recibir como un presente. Y todos decíamos qué queríamos ser. Todos decíamos qué queríamos para nuestro futuro. Enfrente a un micrófono. Enfrente a la gente. Cómo hacer algo motivacional ahí. Y yo de atrevido. Tenía 18 años más o menos. Fui y me presenté. ¿Qué quieres ser cuando seas grande, Serafín? Y... Quiero ser feliz. Hoy no me arrepiento de nada. Hoy siento que fue la mejor respuesta que les pude dar. No sé qué creo. Y aunque ando vacilando, no bromeo. Todos me dicen que me falta más planificarme. Pero es que se me da muy bien esto del freestyleo. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. La vida es un freestyle y cada día es un beat. Por eso no permito que decidan por mí. ¿Por qué pensar en lo que pueda surgir? Si puedo soñar cuando me acuesto a dormir. Dormir. ¿Qué? Richitem, amigo. Ah, una... Una... Lista de reproducción ahí. Esa ya la vimos, Nicole Moni. Te invito a verla, Perry. Si no has pasado por esa reacción. Hacemos el Tommy en Cinevadez. Que si no te enteraste que es, es desvanecimiento. Dicho en sílabas, pero hacia atrás, Perry. Una locura, una locura. Lo del canal. Venir así, conociendo. Hacer este itinerario ya cultural, Perry. Más allá de un género que un día escuchamos el rap crudo, más crudo. Después, de repente, conocemos otros estilos. También dentro de hip hop, pero no tan estrictos. También hacemos un viaje en el tiempo. Conocemos Simón Díaz y Primera. Un lote de historia con esa música. Te invito a que le des like si no le has dado like al video. Que te suscribas si no te suscribiste. Y que sigas apoyando el canal como lo venía haciendo. Para finalizar. Bañate, Perry. Te quiero mucho. Chau, chau. Te dejo una recommendation ahí. Vamos arriba. Ojalá todos consigan lo que yo tengo. Amistades reales, no por plata ni presupuesto. Noche de resaca sin dormir. La vida no es fácil. Tampoco difícil. Vivo en plena crisis. Necesito catarsis. Dejar de ser imbécil. Volver a ser feliz. Aunque sea heavy. No sé qué me pasa. El odio no me sana. Dolores de panza. Vomito a la mañana. Dejé la mala vida. Más tarde que temprano. Mi actitud me salva. Sé que esto no es en vano. Gracias a la vida. Por cruzarme con mi ñeri. Que deje la droga. Gracias a la vida.